TV Latina, Sydney, para todos los latinos en Australia No existe el momento del día en que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí Hoy bella melodía en que nos surjas tú Y yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido en parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío estoy Es que te has convertido en parte de mi alma Ya nada me consuela Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios El sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío estoy Contigo en la distancia Amado mío estoy Están Amado mío estoy